Hola amigos y amigas, yo soy Bruno Segura y nos encontramos en la editorial de Océano, bueno, en las oficinas de la editorial de Océano, aquí en Ciudad de México, específicamente en Polanco, y nos encontramos con Zaira Frías. Hola, hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye Zair, quisiera primero saber sobre tu trabajo, ¿qué puesto ocupas? Yo soy la encargada de la difusión infantil y juvenil en la editorial Océano de México. Ok, hace rato nos diste un tour por estas oficinas y comentabas que no ibas a todas las ferias, ¿quién es como el encargado de difusión en otras ferias que tú no vas? Nuestro equipo de promoción se divide para poder hacer todo el trabajo y una de mis compañeras se llama Paola, es la que se encarga de las ferias en el resto de la República, a excepción de Guadalajara, porque esa es otra de mis compañeras y ella... Guadalajara es enorme, tú lo sabes. Y es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. El resto de las ferias, como son más pequeñas, ahí mi compañera Paola puede llevar a sus autores, va a generarles entrevistas, va a hacer las presentaciones con más calma, porque son unos días más reducidos y así podemos cubrir todo el terreno. Ok. Oye Zaira, yo sé que tú tienes un canal de YouTube llamado Saibet, es de recomendación de libros, ¿no? Así es, yo inicié un gusto tardío por la lectura y creo que la manera de retribuir todo lo que yo quiero hacer en este mundo era recomendar libros y me creé primero mi blog, o sea, yo escribía. Y después dije, pues estamos cambiando a diferentes modelos, así que vámonos por YouTube, inicié mi canal y ahí está. Ok. Este... ¿En ese canal va enfocado hacia libros de qué tipo? De todo tipo, pero lo que más me gusta es la literatura juvenil, porque si yo hubiera conocido en mi juventud esta parte, este género, yo creo que los hubiera disfrutado más. Y como hay muchos jóvenes, yo quiero que disfruten todas esas palabras que ya están impresas, y eso es a lo que me dedico, un poquito más a lo juvenil, pero leo de todo. Ok. ¿Y cómo es que llegas a trabajar aquí en Editorial Océano, que es un supercargo que creo que te encanta, ¿verdad? Me fascina, creo que no pude caer a mejor lugar. Mira, yo te cuento que hace más de cinco años tuve la oportunidad de conocer a más blogueros y ellos me dijeron que si no quería ir a conocer a una autora de aquí de Océano. Dije, ¿por qué no? La conocí, terminé siendo la presentadora, se grabó la entrevista y terminé siendo la presentadora de la autora. No estaba en estas oficinas, era en otro lugar. Después conseguí las colaboraciones editoriales, como tú ya sabrás, hay veces que las editoriales te mandan libros para que tú las puedas reseñar y hagas la difusión. Y un día estaba yo en Guadalajara y una persona me tomó una fotografía entrevistando a una autora inglesa. Se veía que estaba yo muy nerviosa porque yo había disfrutado muchísimo su obra. Y en ese momento, cuando mandé la foto a Instagram, yo dije, un día voy a ser la persona que sea encargada de hacer pasar al siguiente entrevistador, no la que esté entrevistando. Lo decreté y mírame. Aquí estoy. ¿Y qué se siente recordar todo eso? Ya estando en este puesto, ¿qué era lo que tú querías? Es un sentimiento tan bonito en el corazón porque tú empiezas con muchas ilusiones, tú como niño también tienes muchas ilusiones y cuando las logras dices, wow, ahora voy a hacer que yo, yo puedo hacer que otras personas tengan muchas más ilusiones en este mundo. Sobre todo con la lectura que es un tema muy difícil en México y podemos, podemos impulsar con nuestra voz que los demás lectores se hagan fans, fans. Y bueno, creo que ya diste un mensaje, pero quisiera que dieras así como un mensaje más específico a los niños y las niñas que nos están viendo o escuchando. Yo creo que lo más importante es que si ustedes conocen los libros, pero si no han tenido la oportunidad de abrir uno, hay muchos espacios, están las bibliotecas de sus escuelas, las bibliotecas cercanas a sus casas. Seguramente tu compañero lee libros y no te lo ha dicho porque es algo, es un gusto muy cerrado que a veces tenemos, no decir que leemos. Entonces si ustedes conocen a alguien que lee y si les interesa, ver qué hay dentro de ese libro, acérquense. Si no les gusta, pueden cerrarlo y pueden abrir otro. Eso es cierto. Porque no se tienen que clavar con un libro que no les esté gustando. Ustedes vayan por los libros que les gustan. Tal vez su libro, el primer libro que abrieron no fue un libro de su interés, pero creo que por eso es que han perdido como ese hábito de la lectura y por eso creo que hay algunos niños que dicen, no me gusta leer, pero yo creo que es más bien el libro que escogieron, ¿no? Así es. Hay muchos libros, infinidad, ya pudiste verlo aquí. Tan solo tenemos muchísimos libros atrás de nosotros. Y pasa mucho, sobre todo, más con los juveniles, que son textos más largos, que uno podría decir es que yo no comparto la idea de este libro. Y lo cierras y jamás vuelves a abrirlo. Pero no sabes que hay otra historia que sí pueda moldarse a ti y eso puede hacer que tengas un recorrido enorme en el mundo de las letras. Muchas gracias, Zay, por esta entrevista. Y bueno, ya oyeron, disfruten de la lectura. La lectura es un hábito muy importante que tal vez no han tenido la oportunidad de disfrutarlo mucho, como ha dicho Zay. Pero bueno, los invito a que abran un libro y que se inmersan en ese mundo de la lectura. Yo seguro, no segura. Y hasta la próxima. Chau.